Hola a todos, hoy les voy a mostrar cómo hacer los bizcotes sin harina. Vamos a utilizar media taza de azúcar monk o azúcar superficial. Dos tazas de harina de almendras. Simplemente la almendra molida sin la piel. Una cucharada de phycillion husk. Una cucharadita de polvo para hornear. Y una taza de nueces. Pueden utilizar cualquier nuez que a ustedes les guste. Debajo del video, en la descripción, les voy a explicar cuáles son algunos de los ingredientes que estoy utilizando. Tal vez no los han de conocer. Ahora en otro recipiente vamos a batir tres huevos. No necesita batirlos mucho, solamente mezclarlos bien. Añada una cucharadita de esencia de vainilla. Si tiene esencia de almendra, pues mucho mejor. Un cuarto de taza de mantequilla derretida. Y ahora va a añadir los ingredientes secos. Ahora ponga la masa en una lámina para hornear. Y moldee la en forma de cuadro o rectángulo. Para moldearla ponga harina de almendra encima y alrededor para que pueda formarla bien. Mientras hace todo esto, prende el horno y póngalo a 350 grados Fahrenheit. Ponga la masa por 25 minutos a hornear. Luego la saca y la deja enfriar un poquito. Luego la corta en forma así larga. Si la quiere cortar más pequeña, pues es su gusto. Pero los biscotis son así más o menos de una pulgada y son largos. Luego los voltea y los vuelve a poner en el horno por 20-25 minutos a 300 grados Fahrenheit otra vez. Porque los biscotis por lo general son tostaditos. Luego los saca del horno y los deja enfriar por unos 10-15 minutos antes de disfrutarlos con su té o café. Esta receta es perfecta para personas diabéticas o personas que no quieren consumir gluten o quieren consumir mucho menos carbohidratos. Espero les haya gustado la receta y nos vemos otra vez. Bye!